Mesa Oh Teno Ja Hey Ja Hanes dos celeste como power Si vienen tus tíos hacemos runaway Llego me reciben con un tanker Te tocamos las puertas como un Halloween La ciudad es mía como en el sim city No juego con la plata y ella No fuck with it So she's in canicama porfavor No coman en mi cama no 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 Debo echarme tirotea como un Max Payne Nos vamos para el latte De su culo tomo un pastel La noche esta en pañales puta y me traje los Bumper siempre estoy en su vida Yo soy como un racer uh La fama mala como la de Hernán Estamos con los Pinta fumando un Pakistán Lo dejo sin comer puta como en Ramadán Llegaron los de thriller Pam 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 Llegó Cesar Milano a estos perros le doy clase Yo estoy vilar de vos en el country o en el case Ando con tres mutantes que no saben lo que hacen De oriento sin el wasser Enrique el me con el pase Mi boca como lo saben ya el montado en un arranje Pinchando como el dengue con rango de cantante Me dicen el pirata yo tengo mis tripulantes Palama mima sucia una trompa de elefante Me di lo ño el mes a trap Fuman creepy a lo ICT Con la nota en el cielo somos feos y tamo pretty Mezclando el faisan con la canica miti miti A lo virado le freno con many men como 50 Metemos todos los tiros en el aro como un lake Rompe motas a hole hacemos un cambio de aceite Mi primer hana en la mano lo tuve a los 20 Y si a los 30 no hay de mil y yo me exploto la frente Hanes son celestes como power Si vienen tus tías hacemos runaway Llego me reciben con un tanquere Te tocamo la puerta como halloween Manos son celestes como power Si vienen tus tías hacemos runaway Llego me reciben con un tanquere Te tocamo la puerta como halloween Te tocamo la puerta como halloween Eh mesa amigo Pásame la cartera Que tengo los lentes ahí Tamo activo tamo afuera Tamo activo tamo afuera Volando en la carretera Pa' los perros tengo hueso Y directo pa' las perreras Damn